No sé, me soltaste, me soltaste Cuanto más he necesitado hacerme A buscarse, a brillarse A buscar otras partes de amor Oh, no sé Que en este escenario, como en el hotel Oh, no sé Que se sientra a ser Paule 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 Un rato Paule Tengo la presa Paule Muy bien. ¡Bravo!